Ahora sabes que falta nada más, mi reina. Que me digas dónde está el Chemita, que cooperes o vas a salir como la Matilde. De ahora en adelante tienes que negociar conmigo, ¿eh? Lo que te pase aquí se habla conmigo, ¿entendiste? ¿Te quedó claro? ¡Ay! ¿Te quedó claro? Lo que sí me tiene preocupado es la seguridad de los niños. Para España, tú deberías hacer lo mismo antes de que nos alcance la guerra que estamos a punto de empezar, carnal. ¿Qué pasa? En serio, Humberto Casillas. ¿Estás segura? Sí, 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 completamente. Papá. Salte de aquí, Rutila. Así que tú eres el vato que anda con mi esposa y viene a decirme cómo criar a mis hijas. O tienes muchos huevos o estás bien pendiente para venir a mi casa y decirme cómo criar a mis hijos. Yo no quiero ofenderte. Ni pretendo en ningún momento decirte cómo hacer las cosas, Aurelio. ¿Qué pasó, flaca? Mira, tengo cigarros verdes y café, ¿verdad? Tengo de todo, chocolate, ron, tequila. Podemos asociarnos. Podemos ser las reinas del castillo. ¿Qué dices? No hago negocios ni aquí ni afuera, no me interesa. Mira, te perdono que me hayas partido la madre. No me importa que seas la viuda del Señor de los Cielos. Aquí todas estamos hot. Ya te dije que no quiero broncas. Y te di, tú también me diste. Estamos a mano. ¿Tienes hijos? Si estoy aquí es por tus hijas, por mi voluntad y por la de Jimena, porque sé que los tres queremos lo mejor para ellas. ¿O me equivoco? También intenté ayudar a tu hijo, ¿te acuerdas? Sí. Lo intentaste. ¿Cómo olvidarlo? Pero si hubiéramos hecho las cosas como tú querías, el Heriberto ahorita mismo estuviera en la cárcel. O peor aún, muerto. Estoy seguro de que también usted, si se le sabe tocar, se convierte en un jilguerillo. ¿Qué no? No, mi general, piense que yo más bien desafino. No me diga. Pues yo creo que con un buen instructor que le acomode bonito la voz hasta sobreagudos alcanza. Oiga, ¿por qué no manda el oxigenado ese? Ahí por unas tortillas. Y usted y yo nos empezamos a entonar y a hacer un dueto de dos. ¿Cómo ve? General, usted es muy cómico. Sinceramente, ¿qué cosas dice? Pues yo no me estoy riendo. No, sí me río. Estoy gropeando, pero miranda qué cara hizo de susto. Salud. Plap. Ya. Plap. Ya, estate quieto, hombre. Rutila. Ya, me vas a dejar mareado de tanto que te mueves, tranquila. Mi mamá, quiero ver a mi mamá. Ay, Carlitos. Carlitos. Mira, mi tía Matilde tuvo que salir, pero... Pero vete con la luz, malos tres a la pintar. Córranle. Sí, llévense las cosas y sáquenlas ahí, pónganse a jugar, órale. Con cuidado, eh. A ver, Rutila, ya, tranquila, ¿sí? Todo va a estar bien, ¿o qué crees? Que mi tío se va a bajar al Santiago aquí mismo. Es que no sé, Víctor, ¿y si sí? Ya sabes cómo es mi papá. No sé si fue buena idea traer a Santiago. No sé qué va a pasar con los otros. Pues mira, ya estuve pensando y creo que lo mejor va a ser que tú y la luz no se vayan con el Santiago y que hasta se lleven al Carlitos. Porque va a estar cabrón que se vayan con el Beto España. Mi primo sigue talachándole, pero que si bien duro con mi tío, sería así y era lo mismo y tú lo sabes. Ya, tranquilo. Una vida llena de peligros es lo que menos quiere Jimena para sus hijas. y tú lo sabes, Aurelio. Por eso se alejó de ti. Queriendote tanto como yo sé que te quiso, tuvo que hacerse a un lado. Mira, vato, lo que pasó entre Jimena y yo es muy de nosotros. Es nuestra historia. Así que no te metas, vato, no te metas. Esto no es una competencia entre tú y yo, Aurelio. Si estoy aquí es por sus hijas. Sus hijas que también son mis hijas y últimamente qué explicaciones te tengo que estar dando. Ya te escuché, ya me escuchaste, así que lárgate de una vez ya, hombre. ¿Y entonces qué? ¿Vas a condenarlas a estar en peligro toda su vida? Mira, compa. No te quieres morir hoy, ¿verdad? ¿No te quieres morir? Yo lo único que quiero es un poco de tranquilidad para la mujer que amo y una vida distinta para las niñas, lejos de todo esto. Condenadas a casarse con alguno de tus hombres o a estar esquivando balas si es que tienen más suerte que su propia abuela. ¿Qué pasó con los refuerzos, Ramos? Se me hace que nadie va a venir, Leo. Aquí todo el mundo está comprado por los casillas. Vamos a cambiar la estrategia, ¿está bien? No se pueden volar por la azotea, ¿verdad? Por obligación. Tienen que bajar al estacionamiento, ¿no? Vamos a bajar y ahí los vamos a agarrar. ¡Caminando! ¿No es eso lo que les espera? Que alguna de las dos termine en el hospital baleada como tu propia madre. Por lo visto es imposible razonar contigo. No, vete, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Quién te dijo que te podías ir si esto no ha terminado aún? Fíjate, toma asiento. Verás que suave. Fíjate, toma asiento. Entonces, si dices que eres tan mandilón, ¿por qué la vas a dejar ahí sola en la cárcel a la Jimena? No, no la voy a dejar ahí. Estoy haciendo todo lo posible para sacarla. Todo lo posible. Pues ahí sí me la penas, vato, porque mira, yo de la cárcel a ella la saco de volada. Así como salió el veto de los federales. ¿Sabes por qué? Porque es mi mundo, yo lo conozco. A ver, no, Aurelio. Por favor, ni se te ocurra hacer eso. Tus hijas son tus hijas y dependen de ti y de Jimena. Pero ella es mi mujer. Y no voy a aceptar que hagas nada que la perjudique. Llama al rancho y diles que vamos a estar allá. Ustedes chequen que está asegurado todo eso y ustedes cuiden la retaguardia. Órale. Patrón. ¿Ya está el Heriberto contigo? Sí, ya está aquí con nosotros. ¿Sabes quién está al mando? Pues ya sabe, la colombiana. La policía de siempre. ¿Y acuerdas cuáles son las órdenes de Aurelio? ¿Cómo no, patrón? Copiado. Vámonos. Vámonos, pues. ¿Estás seguro? Toma. Si te portas bien, va a haber más, ¿eh? Lo único que tenemos que esperar es que lo recojan y nos vamos. Vale, vale. ¿Listo? ¿Estás armado? No, ¿cómo cree? Ojalá te mató. Ojalá te. Ay, ¿por qué no le da un besito? Yo, pues, vámonos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Luchas, los vienen siguiendo. ¿Cuántos son? Uno, patrón. Y si no lo aceptas, ¿qué vas a hacer? Pues nada. Mira, vato, te recomiendo que le dejes de rascar los huecos a León y te vayas con la Jimena a decirle que se vaya olvidando de sus hijas porque yo me voy a quedar con la custodia. Son mías. ¿La custodia? Nadie sabe que estás vivo. Ante la ley eres un fantasma, Casillas. ¿Cuál custodia? Te lo dije, vato. No, no, no. Tranquilo, hombre. ¿Para qué pidas ese tiempo con este cap? ¿Y a ti? Espero que te haya quedado bien claro el mensaje, compa. Es mejor que te largues. Espérate, 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 espérate. Esta conversación, vato, nunca pasó. Como tú dijiste, soy un fantasma, ¿no? Y pues con los fantasmas no se platica. Arre. Entiendo yo. ¡Que te largues, cabrón! Ven para acá. Por fin nos encontramos, Colombiana. IMPOSCionaste. We toothache. Asc 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 ¡Gracias!